El contundente material probatorio presentado por un fiscal de la unidad de microtráfico de la seccional Atlántico permitió que un juez de control de garantías cobijara con medida de aseguramiento intramural a Daniel de Jesús Nieto Contreras, alias Cambalache y a Blainer Fontalbo González, quienes estarían involucrados en la fabricación y comercialización de estupefacientes en los municipios de Sabana Larga, Santo Tomás, Palmar de Varela y Ponedera, Atlántico. Labores de policía judicial evidenciaron que los investigados, al parecer, mediante el uso de panfletos, amenazaban a los ciudadanos de dichos municipios para posteriormente extorsionarlos. Según la información recaudada por la fiscalía, alias Cambalache sería el cabecillo de la banda delictiva Los Costeños en el nororiente del Atlántico y estaría encargado de la distribución, renta criminal y tráfico de estupefacientes de dicha estructura. Los procesados fueron capturados en flagrancia el pasado 14 de septiembre. Durante diligencias de allanamiento y registro en varios inmuebles en el municipio de Sabana Larga. Entre los elementos incautados, en el procedimiento está una granada de fragmentación, un proveedor con 15 cartuchos, 15 panfletos alusivos a los costeños, 394 gramos de cocaína y 100 de marihuana. En el desarrollo de las audiencias preliminares, el ente acusador les imputó a los procesados, los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, cargos que no aceptaron. Con este resultado, se frustró el tráfico mensual aproximado de 3.000 dosis de sustancias ilícitas, cuyo costo sería de unos 6 millones de pesos. Fiscalía habla con resultados.